En las playas de Jaramijó, provincia de Manaví, se desarrolló el ejercicio multinacional para la asistencia humanitaria y mitigación de desastres denominado SOLIDER-EX. Participaron la Armada del Ecuador con varias unidades de superficie y helicópteros de aviación naval y equipos de la Fuerza Naval en Infantería Marina de México, Colombia y Perú. Quienes realizaron ejercicios de desembarco, seguridad y asistencia humanitaria, con el fin de crear una fuerza de tarea multinacional para liderar operaciones de búsqueda y rescate, evacuación de población civil y proporcionar seguridad a los ciudadanos en el hipotético caso de una emergencia o desastre natural. Donde hemos trabajado conjuntamente con todos los países y en realidad ha sido complejo. Hemos estandarizado procedimientos, hemos hecho lazos de amistad, hemos conocido gente. Realmente ha sido un muy bonito ejercicio y esperemos que esto sea de los años subsiguientes. El ejercicio SOLIDER-EX que se realizó por primera vez en Ecuador fue propuesto por la Marina de Guerra del Perú y organizado por las Fuerzas Armadas del Ecuador con el apoyo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Contó con la presencia de canes administrados en búsqueda y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas. La directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocres, presenció este ejercicio junto a las autoridades navales, militares, provinciales y civiles de los países participantes. Toda la preparación que podamos tener a nivel institucional, pero también toda la preparación que requiere nuestra población se pone a prueba en el ejercicio, pero que en el marco internacional nos implica poder activar todos los protocolos internacionales y entender también toda esa lógica para que la ayuda humanitaria que puede llegar a la población afectada sea en el marco de un orden. Bueno, felicitamos a la ministra Alexandra Ocres, al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Toda vez que sabemos que tenemos protocolos manuales que cumplir y que el Servicio de Riesgos nos está acompañando, que nos esté ayudando, por qué no decirlo, capacitando de esta manera para nosotros, nos genera primero un compromiso más fuerte de poder trabajar de mejor manera coordinadamente con las diferentes instituciones del Ejecutivo y con las fuerzas operativas que emplean el rescate. Así que mi felicitación, mi agradecimiento al Servicio de Gestión de Riesgos y al Ministra Ocres que está llevando esta labor importante para el país.